Si vive, por lo que Dios ha dicho, aunque la ciudad esté cerrada, bien cerrada, mira que enfático y que demente es el escritor de Josué, la ciudad está cerrada, bien cerrada, nadie entra, nadie sale, a causa de los hijos de Israel. Pero hay un punto y una comedia, pero Dios dice, pero yo te lo entregué en tu mano. Cuando tú te mueves por las direcciones que Dios da, y muchas veces las direcciones que Dios te va a dar, te van a romper la psiquis, te van a romper la lógica, Dios pide cosas que parecen que nunca van a estar al alcance de nosotros. Caricenos, que parece que nos sacaron de otro planeta, nos metimos en la tierra y que estamos vueltos locos. Pero yo tengo que decirte algo, cada vez que Dios te dé una dirección, prepárate, porque ligada a la dirección está la provisión, y ligada a la provisión está la realización. La palabra de Dios permanece para siempre. Si tú entendieras que tú eres el único y yo soy el único que puedo celebrar en medio de conflictos, cambiaría esa cara. Y la potencia de los Estados Unidos de América, con el armamento más poderoso jamás visto en la historia del planeta Tierra, Estados Unidos ahora mismo tiene dos modelos de aviones que son indetectables. Pueden entrar a que son indetectables. Sin embargo, ni aún el ejército de los Estados Unidos puede celebrar en tiempos de guerra. Cuando el presidente de la nación americana viaja hacia el oriente, no se va como se tiene que ir. Nosotros siempre viajamos en lo que le llamamos un vuelo para evitar el que es larga. Cuando vamos hacia ese continente, cuando vamos hacia el área del oriente, nosotros siempre viajamos de noche para llegar de día. Sin embargo, el presidente viaja de día para llegar de noche. Si tiene una escuelta de 4F16, 2B52, 4B2, ¿por qué tiene que viajar para llegar de noche y apagar las luces para aterrizar? Sencillo, porque hay miedo a que un misil de tierra a aire destruya el Air Force One. Sin embargo, sin embargo, lo voy a repetir otra vez. Sin embargo, usted y yo tenemos una garantía que dice, aderezas, mesas, ay, si me dieran una silla, pues no, perdóname, ay, 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 mira, mira, mira lo que está diciendo. Está diciendo, siéntate, ponme el cojín también ahí, para ponerme cómodo. Siéntate cómodo. Te está diciendo, yo te quiero invitar a que te sientes en la mesa, cruce las piernas, te sientas cómodo, espere lo que va a ocurrir, porque adereza mesas delante de ti. En presencia. La palabra adereza. Preparar una mesa festiva, con los distintivos únicos que hacen diferente esa mesa, a las demás mesas de la fiesta. Por ejemplo, la mesa de los novios no es la misma mesa de los invitados. Tiene algo que la hace llamativa. Te están diciendo a ti, siéntate en la mesa presidencial, adornada con globos, adornada con comida, adornada con el pastel. Súbanme la música, porque voy a celebrar. Lo que te está diciendo el Señor, es que en presencia de tus angustiadores, los que pensaron que tú te morías, los que pensaron que tú huirías del propósito, los que pensaron que te levantarías de la mesa a la correa. Él está diciendo siéntate, siéntate, siéntate tranquilo, siéntate y espera, siéntate y espera, siéntate y espera. Come, disfruta, adora y mientras espera, porque yo estoy preparando en presencia de tus angustiadores, tu próxima victoria que va a exaltar mi nombre, tu próxima victoria que va a levantar la bandera del reino. Los enemigos tramaron y pensaron destruirme, pero ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acante contra mí, no te verás mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré. por eso es que Dios está deseoso que la iglesia vuelva a ser el ente de transformación social, espiritual y económico sobre la fazenda de Dios. Pregúnteme cómo era eso. ¿Cómo es? Muy sencillo. Dios comienza a decirle a la iglesia, no me impresiones, conquícame. ¡Adiós! Si la iglesia no entiende lo que es, nunca sabrá hacia dónde va. El ácido no creíco, ¿alguien sabe lo que es el ácido no creíco? Sí, el ADN. Y el ADN es la prueba que determina la paternidad. Y a veces te escucho gente diciendo, nosotros tenemos, ha sido un ADN del cielo, nosotros no tenemos un ADN del cielo cualquiera, porque la paternidad natural de la tierra siempre 99.5, 99.1, 99.7, 99.3. Ninguna paternidad te da 100% porque hay unos cromosomas que le pertenecen a tu mujer. Sin embargo, Primera de Juan dice que todo lo que es nacido de Dios significa que el ADN que se supone en tu carne es 100% divino. ¿Sabes lo que eso significa? Que dejes de estar hablando como andan los íntimos. Yo estaba en Portugal, yo estaba en Portugal. Yo estuve dos meses y medio fuera de mi casa con mi esposa. Dios bendiga a mi esposa que se ha embargado conmigo en esta misión de fe. Llevamos solo 100.000 millas, 100.000 millas viajadas en 7 meses. Y todavía me faltan un sinnúmero de ciudades y un sinnúmero de países. Dios nos ayuda. La verdad es que va a que vivir. Ah, ah, sin cobrar, porque yo no cobro por predicar, ni tengo tarifa tampoco, ni tengo ofrendas sugeridas. Ni tampoco pido el mensaje, ni lo negocio con nadie. Yo no te voy a dar lo que tú tienes que escuchar. Yo no te voy a predicar lo que tú tienes que escuchar. Más allá que estemos emocionando a la gente, más allá que estemos haciendo que la gente se sienta demasiado emocionada y demasiado tranquila. Mira, si la palabra no te incomoda, yo perdí el tiempo. Si la palabra que yo predico a ti no te incomoda, yo perdí el tiempo como predicador. Pero si la palabra te pone a mirarme en serio, si la palabra te pone a mirarme la boca, si la palabra te pone a fugirme el seño, yo sé y estoy seguro que estoy haciendo el trabajo que Dios me envió a hacer aquí, a esta ciudad. La iglesia tiene que volver a ser incomodada por la palabra. Oiga bien, yo estaba saliendo de Portugal. Hay un arco impresionante en Portugal. Cuando vas a salir hacia España y cuando fui a salir, el Espíritu de Dios me dijo, escuche bien, dile a la iglesia que deje de hablar como los impíos para que no termine viviendo como ellos. Tú empiezas a hablar más que de crisis, de crisis, de crisis y tú terminas como un miserable. Tú empiezas a hablar de tristeza, de tristeza, de tristeza y tú terminas en una depresión. Aló, alguien me está entendiendo. Hay puertas que tú las tienes que cerrar. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Oiga, 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 la mujer de Zunet. ¿De dónde vive? De Zunet. La mujer de Zunet, una millonaria, que tiene una casa gigante pero tiene un paletro, no tiene hijo. La Zunetica tiene una casa grande, es una mujer de opulencia, vive en la palestra pública. Tiene plata, tiene chele, al lado del gloria. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Pero tiene un problema. El problema es físico, pero no puede ser cambiado por lo físico. ¡No! Al problema físico, que tu dinero no lo puede cambiar. ¡Gloria a Dios! Al dinero físico, al problema físico, que la psicología no lo puede cambiar. Al problema físico, que con todo el dinero que tú tengas, con todos los cuentos que tú tengas, caramba de gloria, que va a quedar. Al luego, sí, me viene cajando. Que con todo el plata que tú tengas, ¿sabes qué? Tú no lo puedes resolver. ¡Ah! La mujer es una mujer de opulencia, vive en la palestra pública. El Iseo le dice, oye mujer, tú tan solícita por nosotros, dime qué es lo que tú necesitas. Y la mujer le dice, ¿tú quieres que lo dejas al rey? Y ella le dice, yo tengo el número de Danilo, yo te cuento que el celular personal de Danilo yo lo tengo. No es que te llamaron para que votara, no, no es que no es el de Danilo de la casa, es un grupo, nada de la que opinan. Yo no sé cómo le llegó en الثalgood dans, el segundo. Minutos ilimitados. Él lo... Y... Nos dejamos aquí, ¿está bien? Los tiruguitos nos están esperando Me cumple Vamos, de 30 segundos y al avanza los reyes 200 del Espíritu de Dios 200 ríos de agua viva que corre 200 bolsas pensando que está aquí 200 de los cielos que están abiertos ¡Ay, amor! Recuérdate que el equipo hay que grabarlo Y cambiarlo como intenté otro ¡Ciérralo! Oiga, 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 oiga Yo hablo el rey No, no, yo tengo el número del ejército No, también el número del ejército Yo vivo entre ellos, le dijo la tsunamita Yo vivo entre ellos Ah, tú eres esto que lo dijo Entonces, ¿cuál es tu problema? Que mi marido es viejo Y no tenemos hijos Un problema físico que no lo resuelve lo físico Porque un bebé tú no puedes Porque el dinero que tiene un bebé tú no lo puedes hacer Tú puedes crear un auto Tú puedes crear una pieza Pero a un bebé tú no lo puedes crear Por eso es que los principios del reino Nadie los puede quebrante Y por más que la ciencia trate de decir Que el ser humano decide ser nena o nena Eso es una mentira ¿Dónde hay un bebé? ¿Dónde hay un bebé? ¿Dónde hay un bebé? ¿Dónde hay un bebé? Por favor Venga, venga Venga, por favor Ya tengo uno aquí ¿Cómo se llama esa belleza? Alejandro ¿Cuánto tiempo tiene Alejandro? Tres meses Le parece a mi nieto Alejandro Una pregunta mamá Perdón, mamá Cuando él nació El doctor, ¿qué te digo? Vamos a esperar diez años Para ver qué él decide No ¿Cómo te dijo? Un varón Porque los principios La ciencia no los puede cambiar ¡Aleluya! 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 Así que Es una mentira del infierno Es que cuando crecen Ellos deciden ¿Qué quieren hacer? Son espíritus inmundos Que se llaman demonios Y aunque el infierno No quiera aceptarlo Y aunque los gobiernos No lo quieran aceptar Y aunque el embajador De los Estados Unidos En esta nación No lo quiera aceptar Hay un problema espiritual En el hombre Que solo se quebranta Y corrupción Y te despide un santo Por eso la iglesia No puede ganarse La iglesia No puede seguirse en panas La iglesia Tiene que entender Que el labor De Dios En la tierra Y el así Dice el Señor Se tiene que acusar Tocalo otra vez Y dile No tengan miedo Dile Primero son los valores Que los colores Primero son los valores Que los colores No vamos a negociar La panza Por la conciencia No puedes crear el hijo No puedes crearlo Pues sencillo Mira que fácil Déjame ver Que el cielo dice Porque eso es lo que hacen Los ungidos Los ungidos no te venden sueños Te dan direcciones Tenemos un montón De seutónimos Predicadores Vendiendo sueños Agarra la llave Agarra la bendición Agarra las siete pasos Agarra la escalera Y a nadie le dicen Agarra la santidad Agarra la oración Agarra el ayuno Agarra la camisilla Agarra la balanza Mira, mira Yo no te puedo vender Ninguna falsa esperanza Y yo no te puedo vender sueños Y no te puedo dar Ninguna esperanza Si tu vida no está alineada A la voluntad del padre Por eso El hombre de Dios le dice Espera un momento Déjame ver que hay en el cielo Para ti Y se va al cielo Y cuando baja le dice Vi en una esquina El nombre de un bebé Es para ti El año que viene Para esta misma fecha Aleluya Tendrás tu hijo ¿Sabes qué? La palabra se cumplió Porque no eres un profeta De Facebook Por lo que tenemos Un montón de profetas De Facebook Yo creo en la profecía Y creo en los profetas Pero en los profetas De respeto Y en los que traen Profecías del cielo Es aquellos que vienen A la iglesia invitados Y se meten en el Facebook De todo el mundo Y lo único que te dicen El apellido tal Viene bendición Y se acabó Eso lo hago yo Y tú ve la gente Tú ve la gente Mira, tú ve la gente El profeta se mueve para allá Y tú lo ves a ellos El profeta se va para allá Y si el profeta no le ora Pone en cara de Pritch un hombre A ver si el profeta Se compadece Y le pone la mano Y le inventa algo Es como cuando La gente me escribe Yo tengo siempre redes sociales Seis páginas Con miles de seguidores Y siempre la gente Tiene una palabra para mí Yo no sé cuánto el mercado ¿Eso lo lee? Esta es la Biblia Esta es la Biblia ¿Eso me pone mi lema? ¿Alguien quiere mi lema? ¿Alguien quiere mi lema? Cuando Dios no te hable Cuando Dios no te hable Por algo Entonces léelo Mira a ver Qué es lo que Él quiere decirte Porque Él tiene algo El profeta le dijo El año que vino El año que vino Tuvo un hijo Pero ¿sabe qué? A los 11 años Se murió Pero lo bueno Que tiene ella Pregúntame ¿Qué? Que ella no va a cambiar Una promesa Por un problema Está bien, gracias Te lo digo otra vez Ella no va a cambiar Una promesa Por un problema Porque los problemas El apóstol Pablo dijo Que son leves Y son por el momento Pasan Te lo voy a repetir otra vez El apóstol Pablo dijo En Rómanos capítulo 8 Que los problemas Son leves Esta leve Tribulación Momentaria Es leve Parece fuerte Pero sigue siendo Parece fuerte Pero sigue siendo Aparece que va No va a terminar Pero es el momento Entonces Como Él lo dijo Él aparece Que es vendido Por el Espíritu Que no va a negociarle Una promesa Por un problema Entonces ¿Qué hizo? Lo puso En la inversión De ella Déjame enseñarte Algo Tu ofrenda No es algo Que tú sacas Del bolsillo Tu ofrenda Es un acto De asociación Y de accionista El problema Es que si esto No se te interna Es como el diezmo La gente cree Que el diezmo Era para la ley Por eso tuve gente Con una escuela barata Una escuela barata Diciendo En la gracia En la gracia No hay que diezmar En la gracia Todo este consumado El diezmo era para la ley Me dije ¿Con qué ley Diezmo Abraham? Enseñeme Enseñeme Usted te dice Que el diezmo Era para la ley Dígame ¿Con qué ley Diezmo Abraham? Si Abraham Fue primero Que Moisés Y a Moisés Es quien le dan La ley Y a Moisés Es quien le dan El escrito De los diezmos Entonces ¿Con qué ley Diezmo Abraham? ¿Alguien que me pregunte ¿Con cuál? Pregúnte ¿Con cuál? Ahora mismo Le voy a decir Con la revelación De Cristo En su vida Los maestros Los maestros Los eruditos Si los eruditos Y los maestros De la escuela bíblica Me están mirando ¿Cómo que Cristo? Déjame ayudarte Déjame ayudarte Déjame ayudarte Melquisede El rey de Chalén Que representa Jesús El señor sacerdote Le dice algo Le dice algo ¿Sabes qué? ¿De dónde viene? Vengo de la guerra De Melquisede Ay, ¿qué pasó? Bueno, conquisté Me traje Alope Me traje Alope ¿Y qué tiene? Bueno, tengo aquí Todo Tengo Todo El botín Ah, pues ¿Sabes qué? Déjame darte A Jesús Primero Para que pueda Tu corazón Exaltar a Dios Y vino Le dio pan El cuerpo Y después vino Le dio vino La sangre Una vez Abraham Viene a Cristo Revelado ¿Por qué Abraham? Porque Abraham Es el principio De todas las naciones Automáticamente De pronto Abraham Viene a Cristo Metido por dentro Nadie que tiene a Cristo Le roba a Cristo Nadie que tiene a Cristo Le roba a Cristo Cuando Cristo Se te internaliza Tú entiendes Que lo que tú tienes Que es un simple 10 Que te guarde un 90 Este es el negocio Más terrible Que un 10 Te guarde un 90 Te lo voy a repetir Que de 10 dólares Tú saques uno Y ese uno Cuide a 9 Amén Yo quiero que tú Venes mi chacra Yo quiero que tú Venes mi finca Yo quiero que tú Venes mi empresa Yo quiero que tú Seas mi doctor Que seas mi bombero Que seas mi enfermero Yo quiero que tú Seas mi policía Yo quiero que tú Seas mi guarda Mira lo que le dice Jacobo Yo quiero que tú Venes todo lo que yo tengo Y qué más Yo quiero que tú Seas el socio mayorista De mi empresa O sea que las ovejas Se multipliquen Que las vacas Se multipliquen Que nadie me robe Que mi empresa crezca Ajá, sí Y que tú vas a dar Solo te voy a dar el 10 Yo me imagino Los ángeles diciendo Eres un engañador Todavía tiene el nombre Jacobo El espillo El roba No te dejes No te dejes No te dejes Y Dios diciéndole Yo no acepto Yo no acepto Por tu día Yo voy a cuidar Tu 90 Cuando me enseño economía Una de las cosas Que me enseño Es que el tiempo revela Que el cáncer De la avaricia Todavía no te ha consumido El tiempo revela tu alma La ofrenda revela tu fe Todo lo que yo tengo Todo lo que yo he visto Todo lo que yo canso La casa donde vivo Muy humilde Todo ha sido A base De regalos Por fidelidad Ahí está el cuarto De la masa La masa va a Puerto Rico Se tiene en hoteles Allí tiene su cuartito Gloria a Jesús Hey, hey, hey Te puedes llamar a mi pastor Y preguntarle Confíales también En los tiempos Que te va a decir Las 52 semanas No me cumple Porque hay un montón De predicadores Que predican un momento Solo cuando están en el altar Pero sus testimonios No sean feos Malaba ahora Cabezón ¿Usted sabe dónde yo estaba el viernes? ¿Usted sabe dónde yo estaba el viernes? ¿Usted sabe dónde estaba Levangelita Internacional David Valle En el culto de jóvenes De nuestra iglesia Dije en el culto de jóvenes De nuestra iglesia Ahí estaba Levangelita Internacional Sentadito Aquí y allí sentadito Cantando con los jóvenes Escuchando predicar Allí sentado Oye Ah, y cuando se acaba Yo cierro las ventanas Porque yo tengo un secreto del reino Que no lo tienen los prepotentes Es que en el reino Solo sirve el que sirve Por eso Cristo Por eso Cristo viene Y se amarra Se amarra la toalla Ajá Y lava los pies A la gente Ah, ah Y cuando viene Se amarra la toalla Busca el lebrillo Y le dice a los muchachos Ustedes están muy ungidos Sí Echan fuera demonios Sí Salen enfermos Sí Pues yo quiero enseñarles Algo más grande Que la unción Yo quiero enseñarte Algo poderoso Es el servicio Y déjeme Déjeme lavarle los pies Y Pedro siempre Pedro Don Pedro Pedro le dice A mí tú no me daba los pies Pues mira, ¿sabes qué? Si no te los lavo Tú no tienes parte Porque el que quiere ser grande Es mi reino No es grande Porque la gente le aplaude O porque tiene los estadios O porque tenga muchas luces O porque sale de una bola de humo No, 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 no El que es grande Es grande Porque es pequeño Por eso Por eso es que esta generación Mira, la generación de cantantes Y predicadores De los últimos 15 años Necesita volver a la escuela dominical Yo dije Necesita volver a la escuela dominical Ustedes saben las que son canciones Que le cantan a los muertos Yo no me explico eso Canciones cantando de los muertos Que el muerto le habla Eso se llama hechicería Señoras y señores La astrología de un montón de canciones No concuerda con la Biblia Ya no llores por mi Que estoy en un... El muerto no habla No confunda a la gente talentosa Con la gente ungida Hay gente muy talentosa Pero poca ungida Hay gente muy talentosa Pero poca ungida Hay gente que cambió Y negoció el talento Por el dinero Y no se quedó de la uncioma Y esto no puede ser negociable Por eso no cobro por predicar Por eso nunca cobraré Por eso no le diré a la gente Me tienen que tener En el quesito de cabra Y agua friki Y la gente que durmía en el piso Gente que comía un guineo con aceite Gente que llegaban en bola Gente que llegaban en bola los lugares Gente que el cigüe era quemado ahí Patarraja Patarraja Es mi señora pastora Pero Ey Y ahora usted lo ve Que tiene que tener un buen de espalda Ay cúbreme Ay que no me toque Otro grande Un grande aquí El sábado pasado Me fueron a matar un lugar El sábado pasado Me fueron a matar un lugar ¿Sabes qué? El diablo le dijo Ve y mata a David Valle Un evento de promoción En Texas Está cantando Están los adoradores Hay predicadores Y no le dicen a ninguno Más que a mí Tanta gente que había Ve y mata a David Valle Y el hombre viene Se monta en un auto Y se lleva un puñal de 10 pulgados Se sienta Los asientos de frente Ahí está Predicó uno Cantó Predicó otro Joginó Aquel cantó Y va David Valle Y cuando voy subiendo La voz le digo Ahora mátalo Y cuando él metió la mano En su bolsillo Agarró el puñal Ahí mismo se quedó Hora y 45 minutos Literalmente Frisado Yo bajé del altar Le pasé por el lado Me fui a la fusila Y al otro día El hombre tiene una experiencia con Dios Yo pregunto un mensaje de eso Que le dice a la gente O te arrepiente Porque la excusita tuya De que tú no vas a la iglesia Porque hay hipócritas No llena Los requisitos en el cielo Porque en tu trabajo También hay hipócritas Es que yo no voy a la iglesia Porque es hipócrita Pues sabe que En tu trabajo también Ah Y muda acá Plutón Porque tu vecindario También es hipócrita Y no entres a Jumbo Porque a Jumbo Entran los hipócritas Y si suena rough Si suena fuerte No vaya a reuniones familiares Porque acá en la familia Hay hipócrita Así que esa excusa Esa excusa Es demasiado barata Pero funciona Le digo un mensaje De esos que le dicen a la gente Ay yo no voy a leer eso Porque piden dinero Pero en la barra El licor no te lo dan grande Porque la gente quiere Esto es voluntario Aquí nadie está con armas Para obligarte a venir A la alfolía Claro que no Ni llamamos a nadie El problema de la gente Es que está buscando Un pretexto Para seguir en su condición Está buscando una excusa Para seguir descarriado Ah Que fue que a Jumbo De iglesia Que han dieron mal testimonio Olvídate Si fuera por eso No voy a confiar en la policía No voy a confiar en los jueces No voy a confiar en los gobiernos No voy a confiar en nadie Porque en donde quiera Hay corrupción En donde quiera Hay gente que hace lo mal Porque yo voy a decir algo Yo puedo meterme en lío Con el hombre Mira Mira ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Si alguien Como usted Como la gente dice Ah Que roba Si porque hay gente que dice Hay roba Que Pues mira Yo prefiero Que me quiten el dinero Que me toquen un hilo Yo prefiero Que me quiten el dinero Y no que me violen un hilo Estás defendiendo Lo indefendible Esta es la verdad Por eso yo no predico religión Yo predico relación El mundo está lleno de religión Pero la gente necesita tener relación Un mensaje de eso que ¿Usted se quiere ir ya? No 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 Si hubiese no tenido una foto ¡Ni brunlí a mí! Se me fue una broma ¡Ni brunlí a mí! Oiga, 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 entonces él ofreció un vicio de cuatro cajas de cigarrillo y la hija. El que quiero matar. Tiene problemas con la familia. Su hogar a punto de romperse. Pero toda la noche la palabra es... ¡pum! 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 Y se levantó por la mañana a fumar. Y dice él que logró fumarse el primero y en el segundo empezó a vomitar. Empezó a devolver. Empezó a sentir una redundancia. Mientras siente esto agarra los cigarrillos. Agarra los lighters. Los tira a la alcantarilla. Y comienza a sentir el fuego del que yo hablé. Dice que empezó a quemarse. Salió y entró adentro. Abrazó a la esposa. Le pidió perdón. Y le digo, tengo que ir a ver al predicador. ¡Ay! ¡Fue con el cuchillo! Sí, pero para enseñármelo. ¡Fue con el cuchillo! ¡Fue con el cuchillo! ¡Fue con el cuchillo! ¡Fue con el cuchillo! Me dijo que viniera matarlo. Y me empezó a explicar. Y me dijo, no es broma. Aquí tengo el cuchillo. Y cuando sacó aquello. Y la punta me quedó en el corazón. Y yo le dije, yo le creo. Y yo le dije, yo le creo. Lo puede matar, yo le creo. Lo puede matar, yo le creo. No, no, no. No tienes que ser tan didáctico conmigo. Yo soy un buen entendedor. Para buen entendedor, con pocas palabras basta. ¿Has sido palabras no? Ahí la punta, sí, ahí. Y esto es de verdad. Esto es de verdad. A lo mejor me mataba enseñando, pero no me mataba cuando el diablo le digo. Y a lo mejor me mataba cuando el diablo le digo. Y a lo mejor me mataba cuando el diablo le digo. Y a lo mejor me mataba cuando el diablo le había dicho. ¡Gloria a Dios! Pero estaba en el Columbus Land, y yo había un hombre con una mira. El asesino del residencial. Me apuntó toda la noche, pero no me veía la cabeza. Pero todavía sigo sin guardia espalda. Tengo uno que se llama... Pero, uno que... ¡El ha perdido una batalla! ¡Ell no ha perdido una batalla! Él no ha perdido una batalla! Él no ha perdido una batalla. är ¡ay! la unción, si me regalas 5 minutos también, regáleme 5 minutos porque aquí hay algo interesante y es que cada creyente quiere la unción pero muchas veces no conocen el proceso de la unción y yo tengo que decirte que el aceite el aceite de la santa unción tiene unos elementos te los voy a dar rápido, la mirra en el hebreo significa amargura la unción de Dios nos capacita para morir la canela representa firmeza y estabilidad la canela representa los dones del espíritu y el carácter de Dios en nosotros nadie que tenga canela vive altivo y sin estabilidad la acacia, en hebreo significa lograr, humillarse y adorar la acacia representa nuestra adoración a Diosa, el cálamo en el hebreo significa una caña a esto se le llama sumisión yo he visto ministerio votarse por no estar sujeto a una autoridad el calor estaba como de ciento y pico de grado cuando fuimos a Israel yo era un sneaker derretido un chocolate derretido y logramos por la gracia no por ser graciosos sino por la gracia que nos llevara al monte de las tentaciones aquí donde Satanás tentó a Jesús y estando allí el Espíritu Santo me dio una palabra Satanás no quería ver piedras convertidas en pago pregúnteme para qué lo pido pregúnteme ¿para qué? con una sola intención sacar a Cristo de la subversión ¿puedo decir algo? ¿puedo decir algo? Satanás no es el que te lleva al desierto el que te lleva al desierto es el Espíritu de Dios para que aprendas a tener total dependencia de él para que aprendas a conocer los principios del reino y para que aprendas a confiar en la palabra El Espíritu está 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 en la mano y cocina él estaba conmigo él estaba conmigo en Israel él estaba conmigo y ahí en Israel estábamos los dos y ahí el Espíritu Santo me dio esta palabra Satanás no quiere ver piedras convertidas en paz él quiere sacar a Cristo de la subvención era el mejor escenario la mejor plataforma para Cristo hacer un milagrazo piedras en paz pero sabe que a Satanás no se le demuestra lo que tú haces no a Satanás se le demuestra quién tú eres ahí está el hijo que dio ahí está el que te creó voy en escenario para convertir piedras en paz pero como no te voy a demostrar lo que yo hago yo sano enfermo yo resucito muertos yo le doy vista a los ciegos yo le estapo a los oídos yo he ido a los leprosos pero aquí no te voy a demostrar lo que yo hago aquí te voy a traer lo que yo soy yo soy el hijo hijo en sujeción el padre me envió aquí escrito está la gente no tiene sujeción que tiene un espíritu de cangur que tiene un espíritu de cangur que tiene un espíritu de iglesia que tiene un espíritu de iglesia que tiene un espíritu de iglesia y el problema es que hasta que tú no eches raíz en un lugar nunca podrás representar dignamente como embajador del reino de Dios con la autoridad suprema del cielo vamos levanta la mano levanta la mano levanta la mano que voy a terminar levanta la mano que voy a terminar ya dame 5 minutos y vamos a terminar esto porque hay algo que yo quiero enseñar tu obediencia es mejor que tu experiencia es más te voy a enseñar esto tu experiencia solo te va a llevar hasta donde tú sabes yo lo voy a repetir otra vez tu experiencia te va a llevar hasta donde tú sabes pero tu obediencia es donde nunca has ido 1, 2, 3, 4, venga, venga 5, 6, 7, 8, venga, más venga, es eso 2, 4, 6, 8, 10 venga aquí tú estás aquí le voy a llamar le proso puedo porque si se van a ofender entonces se sientan hay gente que son tan figurines si hay gente que son figurines que ah, me van a decir le proso yo no quiero estar no lo tiene le proso la líder de la de la de la la líder los convenció a los nueve a que fueran a ver a Jesús les dijo les dijo que él decía sean sanos y se sanaban le dijo que él le decía los muertos resuciten y los muertos resucitan le dijo que los ciegos vean y los ciegos ven entonces ella le dijo prepárense que cuando nos encontremos con él él va a decir sean limpios y vamos a ser limpios entonces salió el leprocomio encontrarse con Jesús con algo que los distinguía con campanas en el cuello haciendo ruido porque ¿por qué? porque el sistema siempre te va a estigmatizar para que tú cargues tu pecado porque el sistema no te lo puede limpiar no me lo puede quitar se fueron ahora los diez le proso sucurando con a él que le faltaba una mano a él que le faltaban dos dedos a él venía sin una pierna porque la lepra te hace que el cuerpo se destruya se daña ahora llegaron y el maestro está a la distancia y le gritan rabí 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 maestro de maestros ven misericordia de nosotros ven misericordia de nosotros y extendieron las manos prepárense ahí viene la palabra aquel con la pierna así sí gracias a él le faltaba atender pero mira lo que viene ahora es que ellos están esperando lo que ellos quieren oír ellos saben lo que es la experiencia pero Jesús decide decir otra cosa vaya vaya y muéstrense muéstrense al sacerdote al sacerdote la orden que él está dando ellos saben que por ley ellos no la pueden cumplir nadie va con lepra al sacerdote eso es lo que dice la experiencia pero la que los invitó dijo ¿por qué mejor no obedecemos? la obediencia nos va a llevar a donde nunca hemos ido y cuando comenzaron a caminar empezaron a salir las letras cuando empezaron a caminar las tres empezó a le paar cada vez un camino de la obediencia cada vez un día de la obediencia cada vez que un camino de la obediencia los cielos se abren los cielos se abren anteciendo la gloria de Dios ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a ver que tú caminas en obediencia! ¡Los cielos se abren! ¡Los cielos! Cada vez que camina en obediencia no se sienta. Si se sienta perdido 30 minutos. ¡Levanta la mano arriba! ¡Levanta la mano! Y diga conmigo, cuando me muevo en la obediencia, me muevo bajo cielos abiertos y no hay arma forjada que pueda prosperar contra lo que yo soy y contra lo que Dios dijo. Soy más que vencedor. Soy más que vencedor. He sido ungido con aceite fresco. He sido ungido para vencer los ungidos. Los ungidos no retroceden. Los ungidos no tienen miedo. Los ungidos hablan lo que la Biblia dice y establece. Por eso ya es lo que voy a enseñar para irme. No, no te vayas. ¿Qué cosa va a ser terrible, pastora? Es que a todos los que estaban lisiados, los ponían siempre al lado de un templo o de un lugar de adoración para que le dieran limosna. Pregúntame por qué. Porque había un concepto que todavía está en la mente de muchos, que es por obras que se van a salvar. Entonces lo ponían en la entrada de un templo para antes de ir a adorar, hicieran una hoja de caridad. ¿Sabe lo que esto provocó? Que una generación quedara inerte. Así es. Esto Dios me lo regaló a ellos. Una generación, porque el hombre tiene más de 40 años. El hombre que lo llevan allí al templo de la hermosa, tiene más de 40 años, representa una generación. Hay una generación que se quedó inmóvil. Porque sabe que él se acostumbró a que la gente le diera lo que él quería, no lo que necesitaba. Nuestra sociedad quiere que le demos lo que ellos quieren, no lo que necesitan. Pero dos ungidos, Pedro y Juan. Dos que cargan la unción del santo, le dieron al templo. Y volvieron a darle al templo la función para la cual el templo se diseñó. Casa de oración. Por eso dice que después de la llenura del capítulo 2, porque el problema es que la gente se quedó en la experiencia de Pentecostés y no en la vivencia de hoy. La gente celebra la experiencia, la fiesta, pero se le olvidó la llenura y la vivencia de hoy. Y no hay una llenura, siempre llenura continua. Amén. Siempre. Siempre. Los mismos que tú los ves llenos en el capítulo 2, ahora los ves en el capítulo 3 de Hechos, subiendo a orar, a buscar más de Dios. Los ves en el capítulo 4 orando y los templos temblando. Amén. Lo que sucede es que cada avivamiento, cada avivamiento va a exigir algo de ti. Que tienes que sacrificar. Sí. Cada avivamiento y cada crecimiento requiere que nosotros sacrifiquemos algo de nosotros. Amén. Para que Dios nos entregue algo de él. Amén. Amén. Voy a Dios. Yo llevo 22 años haciendo esto. Hoy yo me siento más fuerte que ayer. Amén. Tú también. Cuando yo entro en los 40, ya entre 41 años, yo no tengo 21. Gracias porque usted crea que él era nuestro hermano, pero no. Ese es mi hijo. Amado Dios. Gloria a Dios. Hello. Es que él me hace ver joven, pero gloria a Dios. Pero ya yo tengo 41. Yo llevo desde los 19 años haciendo esto. No me he cansado. Llevo en la escuela de la fe, dependiendo totalmente de ellos, 18 años. Y cada vez que me pide algo, nos pidió ir a la India, nos montamos un avión y nos fuimos a la India. Me mide cualquier cosa y yo se lo doy. Porque yo entendí que para ver cosas mayores, algo yo tengo que entregar de mí. Sí. Sí, 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 sí. Así es. Yo no sé si ustedes están creyendo por el nuevo templo que viene. Sí. Gracias a los tres que lo están creyendo. Dije, yo no sé si usted está creyendo por el nuevo templo. Amén. Porque yo tengo que decir algo. Y anoche el Espíritu Santo me lo dio como es sobre la toda la mañana. Santo es el nuevo. Tan pronto el lugar se llena al 90% de su capacidad. empieza a perder un 25%. Porque la gente no llega aquí. Hay gente que quisiera venir. Bueno, ¿dónde se va a sentar? Ahí está. Obligatoriamente, cuando el 80% del cupo de un lugar se llena, hay que mirar hacia otro lugar. Así es. Comprar de oro. Hay que comprar, hay que mentir. Hay que echar aceite, tirarle piedra. Lo que hay que hacer, lo que hay que hacer. Pero no, ustedes no caben aquí. No. Ustedes deben sentir algo en su corazón. Y es que Dios le ha permitido ser una punta de danza. Sí. Desafiar al diablo, la idolatría, el infierno. Sí. Sí. Y que Dios le ha permitido a ustedes salirse del sistema normal para hacer que lo sobrenatural venga a Igüey. Sí. Que Igüey no se conozca por ser un bastión de idolatría. Sí. Que la gente camina horas. Que la gente llega con las rodillas peladas para llegar aquí a un lugar, a mostrarse ante una estatua. Que Igüey sea conocido porque hay un lugar donde hay gente que encarga la manifestación. De la gloria, de la gloria. Yo siento la unción, yo siento la unción. Yo siento la unción, yo siento la unción. Aba, abas, anda, abas, anda. Yo siento que hay gente que comienza a hacer un vino con aceite fresco. Yo siento que con tu vente. Yo siento que salga, salga, rena, salga. Ay, lo siento que hay gente que comienza a hacer un vino. Ay, gente que comienza a hacer un vino. Gente que comienza a hacer un vino. Tal vez alguien que me expresió. Tal vez alguien dijo que tú no te levantarías. Tal vez alguien dijo que Dios no te lo usara. Pero el Espíritu de Dios te dice, yo te quiero usar. Yo te quiero usar. Yo te quiero usar. Lo siento, lo siento, Dios. Lo siento, lo siento, Dios. Lo siento, lo siento, lo siento, Dios. Lo siento, lo siento, lo siento, Dios. 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 no siento la emoción del Espíritu Santo no siento que no siento el ganamiento y me ayudó de todos mis amores vamos, Dios, Dios como sea mi amor y el que huyó y me olvidó de todos mis amores los que miraron a él fueron alumbrados y con la vergüenza de sus nombres fue quitada los que miraron a él fueron alumbrados y toda vergüenza de su rostro fue quitada no hay vergüenza para los niños no hay vergüenza para los niños y para tus hijos y para tu casa no hay vergüenza ¡Gracias!